Porque tú eres perfecta, sin el 90, 60, 90 Después de al mundo yo darle la vuelta Te tenía al lado y no me había dado cuenta Que tú eres perfecta I'm a savage, classy, bougie, ratchet Sassy, moody, nasty Acting stupid, what was happening? I'm a savage, yeah Ay, mira esa, qué ridícula ¿Qué? ¿Cuántos seguidores? Mariana, ¿cómo estás? Seamos amigas ¿Ah, no? Bueno, con tu nombre es suficiente ¡Que lluevan las vistas! Querida, ahora eres la novia de mi exnovio Le dijiste, bloqueala Y ya me está buscando desde un perfil falso Chequea esto Yo lo conozco Te regala flores Te promete el mundo y te dedica mil canciones Típico Ese no cambia, chiquita, no te emociones Mi batería dura más que sus relaciones Y tú preocupada por él Él preocupada por mí Me escribe por el DM Y me da likes en Instagram Listen to what I say Créeme que por ley Nunca he tenido un ex que no se arrepiente y me vuelva a buscar Y si no tienes la clave de su celular Tranquila Yo te la paso Pendeja ¡Gracias! 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 ¿Qué vemos cuando no traemos lentes? Ponlos encima de tu cámara Espera a que se haga el autoenfoque Y ahora quítalos y así vemos No te hagas la boba que tú no eres don Por ahí se dice que soy un error Sentado en la esquina Pensando como fui tan aquí ¡Gracias! 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 Dígame mi amor Savage love Did somebody, did somebody break your heart Looking like an angel, but you're savage love When you kiss me, I know you don't get two fucks But I still want that, yes I'm still La patale sin pena Tenea, menea Hoy te voy a matar con Manuel, llámame con Cuyuela La calle prendida La calle prendida